En el Salón Internacional del Mundo de las Ruedas Motogon, los asistentes pudieron disfrutar de los diferentes modelos de motocicletas disponibles en el país, además de accesorios e indumentaria de marca. Esta es una gran vitrina comercial que reúne al mundo sobre ruedas en Bogotá. Con la segunda edición de esta feria se logró cautivar a los espectadores y aficionados con exposiciones y tendencias de la mano de las mejores marcas con reconocimiento internacional. Una exhibición comercial enfocada a la adrenalina que producen las motocicletas y bicicletas, los visitantes pudieron disfrutar de shows, demostraciones y presentaciones destacadas que buscaron capturar la atención e imaginación del público. ¿Cómo lo lograron? El equipo Rockstyle de Terpel Celerity, con sensaciones extremas con el destacado motociclista colombiano Tatán Mejía y su compañero Renzo Piera, piloto chileno de Freestyle Motocross y la cabravana Carly, deslumbrando a los espectadores. En este año, parte de las innovaciones giraron en torno a los estilos de vida al utilizar las bicicletas. Más que un medio de transporte, ayudan a la movilidad, a la salud, economía y al cuidado del medio ambiente. Un medio de transporte práctico y económico que le permite tener tranquilidad y disminuir el estrés. Si usted es de los que se ve afectado por el transporte público y los terribles trancones, podrá encontrar ahora diferentes estilos y diseños para que decida cambiarse por un mejor estilo de vida. El Tomacorriente son vehículos alternativos de transporte. Verónica, cuéntanos ustedes qué nos traen de innovación para MotoGo. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, les cuento, ya al Tomacorriente somos de los pioneros en servicios y vehículos alternativos de transporte en Bogotá. Ya llevamos 7 años en el mercado, estamos desarrollando bicicletas eléctricas desde motor 250 hasta motor 500, todas son ensambladas acá. Todo lo que sea el servicio técnico, mantenimiento y servicio postventa, pues lo encuentran fácilmente con nosotros en nuestras tiendas. Bueno, y algo súper chévere e innovador es que mire el tamaño que quedan las bicicletas a la hora de guardarlas. Usted que vaya a estudiar, al trabajo y de pronto no puede irse en su bicicleta y tenga que coger un medio de transporte, pues bueno, esto es una excelente solución innovadora para que ustedes, bueno, adquieran a ellos. Cuéntanos un poco de esta innovación. Bueno, esta es la bicicleta Bronto, pues en realidad la bicicleta es únicamente de 10 kilos de peso, queda de este tamaño. Es una bicicleta muy liviana, puede ser para hombres o para mujeres. En Europa, digamos, es de las que son, digamos, de las primeras que están en el mercado. Nosotros hemos traído la marca para Catalu para Colombia. Les voy a mostrar cómo quedaría, en este caso, la bicicleta. La bicicleta, otra ventaja es que no va a requerir elementos adicionales, digamos, para sepultarse sobre ella misma, dado el caso que yo, por ejemplo, vaya a ir a la oficina o algo, entonces nuevamente la puedo pegar, poniendo la bicicleta. Adicionalmente, ella también nos trae, digamos, un espacio o unas ruedas traseras que también nos ayudan a llevar la bicicleta de esta forma. Es muy práctica, de pronto que voy a ir al centro comercial, voy a algún lado, pues como para que no me jure un espacio, para no encartarme, o si yo tengo un cicloparquedero cercano, pues la ventaja de las bicicletas es que siempre los voy a llevar conmigo. Un saludo para Estereofónica. Recuerden que nos pueden encontrar en las tiendas del Tomacorriente de la 11 con 79 o en la avenida 19 con 134. Allí los esperamos y bueno, para que vayan a rodar con toda. Desde la Feria de Moto Go 2015 me despido. Les informo Maritza Arisa una vez más para Estereofónica.com.